¡Suscríbete al canal! Luego, el papel de Morbius y el vampiro que apreciará por primera vez en la historia. Pinoza, cineasta sueco de origen chileno, anteriormente ya pudimos ver su trabajo en películas como Life. Ambos tuvieron una reunión en Alemania durante mayo, coincidiendo con una gira de 30 Seconds to Mars, banda a la que pertenece Jared Leto. Morbius, forma parte del puzzle cinematográfico que está preparando Sony sobre las aventuras de Spider-Man. La primera película de este proyecto fue Spider-Man Homecoming 2017, que contó con Tom Hsulán como protagonista y que recaudó en todo el mundo 880 millones de dólares estadounidenses. La continuación de este filme se titulará Spider-Man Far From Home y llegará a los cines en julio de 2019.nl.